Muy buenas a todos gente, bienvenidos, hoy tenemos al canal, hoy os traigo un vídeo algo diferente, pero bueno, antes de empezar con el vídeo, deciros que tenéis en los comentarios de este vídeo, pues las opciones para el próximo rumbo, de acuerdo, ya que empieza en nada, tenéis en los comentarios, pues varias opciones, de acuerdo, quiero que las puntuéis, leéis a me gusta, a la que más os guste, de acuerdo, si la que más me gusta tenga, pues, se hará de eso el rumbo, de acuerdo, obviamente podéis comentar, podéis dejar vuestro comentario, y yo pues me los leeré todos y quizá pues me comenzáis para hacer el rumbo de otra cosa, que yo no... que a mí no se me haya ocurrido, de acuerdo, y bueno chicos, hoy tenéis un vídeo algo especial, un suscriptor me dijo que podía coger los goles de todo el rumbo a Germania y juntarlos en una copilación así chula para recordar, desrecordar este rumbo con un solo vídeo, y eso es lo que he hecho chicos, he cogido todos los goles, o casi todos, episodio tras episodio, y aquí los tenéis chicos, espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!